Buenas, buenas y recontra buenas. ¿Cómo están mi gente linda, mi gente hermosa? Que el día de hoy andamos de pata de perro y salimos a las calles a preguntarle a los uruguayos qué es lo que opinan si realmente hay racismo aquí en Uruguay. ¿Sí por qué? ¿No por qué? Bueno, yo te invito a que me acompañes en esta aventura, en este nuevo capítulo. Así que venga, ¡vamos! ¡Vamos, Paití! El primer lugar de la discriminación es la escuela. Porque cuando estás en tu casa, que sos pequeño, estás con tus iguales. Racismo hay en todas partes del mundo. Que nadie se lave las manos pensando que no es racista. Porque todos los países del mundo son racistas, porque es el hombre racista. Sí que sentí la discriminación, la viví, sí, como no, digo, yo soy de las personas que puedo decir que sentí la discriminación por mi color de piel. Promovemos derechos porque todavía no hay igualdad. Cubanos en Uruguay denuncian que son víctimas de discriminación por parte del personal de la cancillería de ese país cuando intentan hacer diferentes trámites. Por su parte, ciudadanos dominicanos denuncian sentirse discriminados. Acá en Uruguay el racismo se ve un poco, ¿viste? Hay gente venezolana, colombiana, cubana, que vienen acá al país, como yo salí al extranjero a buscar una nueva oportunidad de vida, a poder surgir y salir adelante. Y corte, la gente acá no ve eso. Corte dice, ah, estos cubanos no hay ni laburo acá en Uruguay. La culpa no la tienen los extranjeros migratorios. La culpa la tiene el gobierno que no da trabajo, no pone algo así como para que la gente pueda surgir, ¿me entendés? Sí, entonces sí, se ve un poco de discriminación. Corte, a mí también me lo hicieron allá en otros países, me discriminaron por ser extranjero. Pero está, corte, nosotros no somos de ese estilo de gente, pero se ve. La verdad, lamentablemente, la sociedad de hoy se ve discriminación. En realidad, me parece que es algo en lo que se ha avanzado un montón, a partir de hace unos años acá, pero que también sigue existiendo un poco. Y quizás es por eso de sentirnos, como ese sentimiento de querer ser diferente al otro, ¿no? Que en realidad, en el fondo, todos somos iguales, con las mismas características a nivel personal, más allá de las diferencias, pero es como siempre, es como que tendemos a excluirnos cuando sentimos que algo es distinto, o algo que viene de afuera, o que nos podemos sentir invadidos. Entonces, me parece que viene como por ese lado. De antemano lo excluyo, por las dudas, es como un miedo interno. Sí, yo creo que en cierta parte hay racismo. Tenemos mucha diferencia, en clases sociales que hay en Uruguay, sobre todo, sin incluir a los extranjeros, ¿no? Y si tú te recorres los barrios más pobres, la mayoría de la gente son de clase mascula, ¿no? La mayoría de la gente es étnica, en general, ¿no? Y los barrios, además, de dinero, son casi toda gente blanca en Uruguay, ¿no? O la mayoría. Sí, hay un porcentaje alto, pero hay algo. Yo he visto en algún supermercado, en algún comercio, que sí, a veces existe. Yo creo que sí, pero en mucho menor medida que los países de América Latina. Se reconoce que en el tema de trabajo y oportunidades, como que no se ve tantas personas afro en el mismo porcentaje que gente blanca, ¿no? No, no, no creo que exista racismo en general. Creo que la población es bastante abierta. Yo pienso que sin la historia de los afrodescendientes aquí en Uruguay, la música local no habría alcanzado la originalidad que realmente la caracteriza. No solamente nacional, sino internacionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? No habría candombe, no habría tango, no habría milonga. Eso por un lado. Por otro, hay puntos mucho más importantes, como por ejemplo, la sangre que se derramó en la independencia del país, su trabajo hacia la economía del mismo y también en lo deportivo. Creo que esta gente ha aportado demasiado, no solamente nacional, como también internacionalmente, como en cualquier parte del mundo. Yo te voy a invitar a que continúes. Vamos, vamos, Peite. Para mí que sí, siguen habiendo personas que se sienten excluidas, por así decirlo, en ciertos espacios y otras áreas públicas en las que están destinadas para la interacción social. También en las instituciones se ve mucho racismo. ¿Tu parte? Yo vivo mucho racismo hacia la gente trans, sí. Tipo, no por parte de la gente, tipo, más que nada, también es por dentro de la parte de la comunidad LGBT. Sí, obvio. Sí, porque creo que a los uruguayos les falta mucha empatía. Y yo creo que el racismo, aunque sea capaz que menos, pero sí, aún existe, pienso que sí que existe el racismo. Hay racismo, pero está tapado, está tapado. Existe, existe, hay gente que discrimina todavía. Yo qué sé, hay gente que le molesta sentarse, por ejemplo, al lado de una persona de color, negra, dijera. Ahora dicen, le casaron que hay que decirle afrodescendiente. Yo no le digo afrodescendiente, yo tengo, mi amigo le digo, vos, negro, casame la pinza, la llave. Pero que lo hay, lo hay. ¿Lo hay? ¿Hay racismo? Hay racismo. En el mundo, en el mundo entero hay racismo. En otros países hay más, acá en Uruguay hay menos, se ve menos. En otros lugares te matan igual, acá se discriminan. Hay racismo en Uruguay, sí, porque la gente es especial, hay gente que se cree superior, o que se cree más por su color o punto de vista social. O sea, capaz que hay racismo, si sos pobre no tenés nada, vives a la calle, etc. Capaz que si sos una persona elegante, de clase, que usa corbata, de moque, usa perfume caro, buenos autos, un buen vivir, ya no sería tanto el racismo, serías un ídolo. En los últimos años salió una ley que penaliza la discriminación y que va de la mano con una organización que se encarga de recibir, de detectar todos estos problemas de esta índole. Es así como concluye un capítulo más de este video. No te olvides suscribirte, dale like, déjame tu comentario y nos vemos hasta la próxima. Chao.